Muy buenos días, en esta ocasión les mostraré cómo convertir de shape a KML En el anterior tutorial les he mostrado cómo convertir de un shape a KML En esta ocasión va a ser la conversión contraria Entonces tenemos abierto Google Earth Y un ejemplo vamos a tener ya ubicado una zona de interés Que en este caso sería todo el municipio de Sevilla Lo que vamos a hacer es decirle a Google Earth que me guarde este archivo en formato Entonces le va a dar guardar, archivo, guardar y guardar lugar como Y automáticamente nos va a decir dónde lo va a querer guardar Yo le voy a decir que lo guarde en documentos Y le vamos a llamar municipio de Sevilla Le voy a decir guardar Ya teniéndolo guardado vamos a proceder a abrir ARMAP Ya lo tengo abierto Y lo que voy a hacer es decir es que lo vamos a importar como tal Lo vamos a mismo, Conversions Tools From KML Y decimos de KML a ToLayers Le vamos a dar un Enter Y vamos a ubicar dónde está el archivo KML Yo lo había guardado en documentos Entonces buscamos aquí, municipio de Sevilla Le vamos a dar a abrir, esperamos a que cargue Y el programa automáticamente nos va a decir dónde va a querer guardar este nuevo sistema O este nuevo shape como tal Entonces yo le voy a decir que me lo guarde En el escritorio Y le voy a colocar el de nombre Sevilla Perdón Él nos va a decir es la carpeta La dirección donde va a quedar guardado Tiene en cuenta eso Le vamos a dar OK Él va a realizar las conversiones pertinentes Y nos lo va a ubicar en el DataFrame Que es esta sección de aquí Cerramos y podemos observar que aquí ya está ubicado el polígono Lo que vamos a realizar en este momento es a identificar Qué sistema de proyección tiene Como pueden observar Esto tan solo ha sido una adición de los datos de Google Earth como tal Vamos a proceder a mirar acá Polígonos Y podemos observar que están coordenadas geográficas Lo que vamos a proceder nosotros a realizar es Que este polígono como lo tiene denominado Vamos a exportarlo Data Exportar datos Y le voy a decir que me lo guarde Por ahora en el escritorio Le voy a decir que me lo guarde como un shape Y le voy a decir Sevilla Voy a guardar y le voy a dar OK Le digo Y él automáticamente me pide aquí si lo desea colocar en el DataFrame Bueno, me va a pasar de las capas Le digo que sí Cerramos esto Vamos a removerlo Y este sería nuestro archivo Que fue exportado desde Google Earth Como pueden observar Está en coordenadas geográficas Aquí Lo podemos pasar a coordenadas Proyectadas Entonces vamos a ir a DataManageTools Vamos a darle el símbolo más Y nos ubicamos donde dice Proyección y transformación La vamos a dar ahí Y nos vamos a Features Le vamos a dar clic Y le vamos a decir Proyección Le vamos a dar Doble clic O un Enter Esperamos a que él nos abra la caja de herramientas Y posteriormente Vamos a Ubicar Nuestra capa de interés Le vamos a dar Que es Sevilla Él automáticamente Dice que ya hay una coordenada de sistema Que es GCSWGS1984 Le vamos a decir que me lo guarde En el escritorio también Pero Le vamos a decir que se va a llamar Sevilla Project Que significa que está proyectada Y le vamos a decir que El sistema que vamos a manejar Es Coordinadas Proyectadas National Grids Nos vamos a Sur América Normalmente Sevilla está ubicado En el oeste Por lo tanto Para Colombia Se maneja El sistema Magna Y vamos a trabajar Magna Colombia Oeste Depende del sitio Interés Va a estar ubicado Este 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 sistema De coordenadas Magna Colombia Oeste Para esta área Interés Le vamos a dar Ok Listo Esta La podemos borrar Y esta La vamos a dar Propiedades Y verificamos Si está Magna Colombia Oeste De esta forma Hemos hecho La conversión De KML A Save Teniendo en cuenta Una proyección Que es Magna Colombia Oeste Muchas gracias Hasta luego